¿Qué tal? Buenas noches. El caso del expresidente Funes y también la elección de magistrados a corte del Supremo de Justicia. Eso más hablamos hoy en la sesión punto. Bueno, este segmento es gracias a el Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir entonces a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Dr. Martín Alexander Martínez, el ex profesor en Derecho Penal y también procesal de la Universidad Tecnológica. También nos acompaña el ex magistrado de la Corte Suprema, Ulises de Dios Guzmán. Y también nos acompaña Astor Escalante, ex fiscal general de la República. Caballeros, bienvenidos a Ocho en Punto. Antes de comenzar, quiero que pongamos en pantalla lo que está sucediendo ahorita en estos momentos en Santa Tecla, afuera de la clínica llamada Climosal. Hay decenas de personas que se encuentran haciendo una especie de vigilia en favor de la ex primera dama de la nación, Banda Pignato, a quien se le ha decretado orden de detención. Luego que la Fiscalía había pedido medidas sustitutivas, debo decir, el juez de paz dijo no, hay que detenerla. Ella se encuentra en este momento en esta clínica debido a sus complicaciones de salud, que ya todos sabemos cuáles son. Decenas de personas están entonces solidarizándose con la ex primera dama, la que dicen ha sido una luchadora por los derechos y las condiciones de las mujeres en este país. Bueno, así las cosas. Esto que nos sirva de introducción, quiero comenzar entonces ahora escuchando algo de lo que dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, cuando hablaba de la posibilidad o no de extradición del expresidente Funes de Nicaragua hacia Calzalvador. Escuchamos. La solicita el juez al que le ha presentado el requerimiento fiscal, el señor fiscal. También yo podría anticipar criterios y me pongo a comentar sobre si va a proceder o no la extradición, porque eso en todo caso tendríamos que decidirlo ya como magistrado de corte plena. Pues sí, tendría que analizarse esa situación, ¿verdad? Y sobre todo tendrán que ser ya las autoridades de Nicaragua las que tienen que analizar eso. Las personas que salen huyendo de un país porque los persigue la justicia penal no tienen derecho a asilo, sino todo lo contrario. Se les tiene que perseguir y se les tiene que extraditar y se les tiene que juzgar. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, doctor Alexander, porque, bueno, es parte del equipo también de colaboradores en la corte y quisiera saber cómo es ese procedimiento, porque básicamente tanto el doctor Pineda como el doctor Florentín Meléndez solamente nos dijeron, miren, esa posibilidad se puede dar y nosotros la vamos a examinar cuando llegue. Pero, ¿cómo es ese proceso? Bueno, vayamos en primer lugar a establecer el procedimiento de extradición, que es cuando un procesado o un condenado se encuentra fuera del país. La extradición supone que existe un estado requiriente y un estado requerido. En este caso, El Salvador sería el estado requiriente al solicitar la extradición que se realiza por medio de una petición que hace el fiscal, la corte plena. La corte plena lo decide y se lo traslada a las autoridades ejecutivas del gobierno para que lo hagan llegar a Nicaragua. Ahora, lo interesante del caso Funes es que se ha discutido si efectivamente existen convenios internacionales para la extradición. Yo creo que sí, tenemos un tratado con Nicaragua y con los demás países de Centroamérica de 1923. Nicaragua lo suscribió en esa fecha, El Salvador, en 1925. Por tanto, El Salvador puede recurrir a ese tratado para solicitarlo. Pero también tenemos que recordar que la imputación es por delitos de corrupción. En el año 2003 existe una Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que en su artículo 44 establece la posibilidad de pedir la extradición entre los estados suscriptores. Es decir, tanto Nicaragua como El Salvador son suscriptores de la Convención contra la Corrupción y perfectamente puede utilizarse como puente normativo el artículo 44. Y hay un aspecto también muy interesante que se ha discutido es si efectivamente el expresidente Funes se encuentra en una situación de asilo. Se ha discutido lo del refugio, el refugio es por razones humanitarias, el asilo es de carácter político y hay una declaración de las Naciones Unidas de 1967 que habla de las condiciones en las que te puede dar asilo un país. Una de las condiciones que te puede dar es que tú seas perseguido por delitos políticos. Y el expresidente Funes no está siendo perseguido por delitos políticos, sino que por delitos contra la administración pública y por lavado de dinero. Por tanto, no puedes ahí decir que cabe un asilo político. Es un delito como cualquiera y no cabría. Ok. Quiero pasar ahora con usted, Astro, porque quiero, ahora que ya nos dejó con esa idea de básicamente que puedes pedir la extradición, tengo entendido que solamente porque El Salvador de repente pide la extradición no necesariamente quiere decir que Nicaragua lo va a extraditar. Quiero citar aquí un abogado, el señor Edgardo Amaya Cobar, que escribió a través de su cuenta oficial y puso lo siguiente. Se puede cuestionar la legitimidad del asilo del expresidente Funes, pero no es la petición de extradición la que acabaría con su asilo, sino la decisión del país que lo acoge. Yo estoy de acuerdo con Cobar, con este colega, porque ciertamente el asilo es un derecho político que dan determinados gobiernos. Y en este caso el gobierno nicaragüense le concedió asilo al expresidente Funes y este asilo es recogiendo los elementos y los argumentos que el peticionario en aquel momento lo hizo y se expone obviamente el presidente de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua como tal, porque no es solo el presidente, sino que el gobierno de Nicaragua, se expone obviamente a las críticas, a los cuestionamientos, pero en este momento se encuentra en esa condición de asilo político, con los, digamos, beneficios que conlleva lo que es un asilo político, el tema de ubicarlo en un punto determinado, en un momento determinado puede discutirse el tema de residencia, digamos la conjunción de la familia, la reunión de la familia a partir de los peticionarios y en esa condición existe. Y luego el tema, retrotrayéndonos un poco a la extradición, digamos la extradición no es una decisión judicial unipersonal, obviamente en nuestro sistema, sino que lo otorga, lo define la Corte Suprema de Justicia. No es un tribunal de tres, de cuatro, de cinco magistrados, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay una votación y va a definir. Y pueda que se ponga interesante, digamos, la discusión, no quiero hacer, digamos, una exposición que no tenga mayor trascendencia frente a los hechos que acusa el Fiscal General de la República, pero puede ponerse interesante esa discusión porque esta Corte Suprema de Justicia tiene antecedentes en tratar temas de extradición y tratar otros temas vinculados a la extradición, como por ejemplo la difusión roja. O sea, cuando un país hace una difusión roja para que un salvadoreño que está fuera del país sea capturado por Interpol, esta Corte Suprema de Justicia y, digamos, la Corte como tal, ha emitido sentencias un poco extrañas en ese tipo de planteamientos, en ese tipo de decisión. Digo extraña porque no es que quiera ser diplomático en el lenguaje. Raras las resoluciones. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando actuaba como fiscal de caso, se emitía una difusión roja o no, venía una difusión roja. Aquí lo que significa capturar a la persona, entregarla al país que estaba pidiendo y se tramitaba la extradición. Ahora, pero tengo entendido que esto también depende de qué tan libremente opere de repente Interpol en el país donde nosotros vamos a pedir o donde se encuentra la persona que de repente nosotros estamos requiriendo para la justicia. Y lo dejen operar porque, por ejemplo, en la CEMBA, digamos, yo no sé dónde está el expresidente Funes, pues, pero, por ejemplo, imaginémonos que estuviera en un embajado, que es territorio propio de ese país o en cualquier parte que lo tuviera el gobierno nicaragüense, lo embiste con la categoría de asilo, que es un derecho político. Y ese derecho político incluso puede llevar al otorgante hasta equivocarse en las razones que sustenta para otorgar ese asilo. Entonces, para recapitular, nosotros podemos de repente a través de la Corte pedir la extradición. No quiere decir que Nicaragua lo va a extraditar y le va a quitar el asilo. Y lo tercero es que no tenemos tampoco garantía que Interpol pueda operar libremente en Nicaragua. Para cerrar. Quiero ir con usted ahora, magistrado Ulises del Dios Guzmán, porque esto lo dijo el señor Jorge Cortés, parte del equipo de fiscales, esto se lo dijo a los colegas de Pencho y Aida esta mañana. Dijo lo siguiente, y esto hablando prácticamente de detalles del caso este. Dijo, no hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él, al presidente Funes. Tiene razón en eso. Sin embargo, como en las películas, el verdadero lavador de dinero trata de desvincularse de estas actividades y utiliza testaferros. Pregunta, ¿realmente es fácil llegar al presunto autor intelectual que todos creen es el presidente Funes si no hay un rastro de documentos que lo vinculen directamente al acto material de la comisión del delito? Es que no necesariamente debe de haber documento en el rastro del cometimiento o la perpetración de un delito. Ahora, la expresión de este señor fiscal da la impresión, por lo que él mismo dice, que no tiene sustentación suficiente en la acusación que le están haciendo al señor expresidente. Eso ya es un punto realmente de debilidad, tanto en el proceso como eventualmente en una solicitud de extradición. Quiero agregar en la parte de la solicitud de la extradición que es el fiscal el que se lo solicita al juez, el juez el que la formula se lo remite a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia califica, no determina, pero sí califica, constitucionalidad y legalidad y determina si le da curso o no a la solicitud. No es la Corte Suprema de Justicia la que solicita, sino que es la autoridad judicial que conoce del caso. Pero en el caso de asilo, al igual que en la extradición, son dos instituciones que son antítesis, una de la otra, porque el asilo político es la protección política que le da un gobierno a una persona que está siendo procesada. Y la extradición es justamente el rompimiento o la solicitud de rompimiento de ese asilo político si es que lo tuviera, porque si no lo tiene, entonces no hay que vincular o romper el asilo político. Ahora, en el caso del asilo, así como también cuando se solicita la extradición, hay elementos que son propiamente jurídicos y otros que son políticos. Y con el perdón de nosotros, los abogados, pero en realidad, en ese tipo de instituciones, en las dos, lo que determina aquí la procedencia es las razones políticas. Y esto ya se vio en el caso de la concesión del asilo político. Prácticamente hizo la solicitud un día y más o menos al día siguiente ya le habían concedido el asilo. No obstante de que para conceder el asilo hay una revisión similar a la que se da para conceder o no la extradición. O sea, no hubo revisión de nada. Lo que hubo fue la voluntad del gobernante de proteger, en este caso, a Mauricio Funes, probablemente por razones de hermanamiento político entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno salvadoreño. Hay otra cosa de ahí que, en mi opinión, esta solicitud de extradición, al menos mientras se mantenga la voluntad de protegerlo del gobierno, va a ser negativa la respuesta, a menos que cambie el gobierno o que eventualmente lo puedan utilizar el gobierno por ciertas razones particulares como moneda de cambio. Y lo otro es que, en el supuesto caso, que por de pronto lo veo remoto, de que el gobierno cambie de opinión, lo que sí pareciera ser que le puede afectar la concesión de ese asilo y el rompimiento del asilo, es que el gobierno de Nicaragua ya no se ve tan estable, tan seguro, como aparecía meses atrás, por un lado. Y por otro lado, tiene también el expresidente una cierta ventaja. Y es que la Constitución de Nicaragua establece que cuando se expulsa algún asilado, que sería el desaparecimiento o la extinción del asilo, no se remite al origen del Estado requerente, sino que lo pueden enviar o expulsar hacia cualquier otro país, menos al Estado requerente. Eso le daría una ventaja, porque lo expulsarían a cualquier parte, y ahí es donde cobra importancia, por ejemplo, la difusión roja. Porque si el pulula o atraviesa por algún Estado en donde no goce de protección política, sí lo puede capturar. Si hay difusión roja o alerta roja. Interesante. Y hay gobiernos que son aliados todavía de El Salvador, no. Venezuela, Bolivia y de repente Cuba. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando del caso Funes. Bueno, el Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, doctor Alexander, le reitero entonces la pregunta, porque el fiscal Cortés esta mañana le dijo a los colegas de Pencho y Aida, que básicamente no tienen documentos. No sé si eso de alguna manera debilita el caso o a puro testimonio de criteriado se puede básicamente encontrar culpable a alguien como el presidente Funes. Bueno, ante todo, en materia procesal penal impara el principio de libertad aprobatoria. Por tanto, pueden hacer uso de los colaboradores de la justicia, pero yo creo que en una investigación que ha llevado al menos dos años, no creo que solo tengan colaboradores eficaces. Pero por otra parte, los delitos por los cuales se está siendo procesado, el expresidente, junto con su grupo familiar, son delitos complejos. Estás hablando de delitos contra la administración pública. Es decir, hay peculado, hay posiblemente algunos delitos que tienen que ver con negociaciones ilícitas y aparte de eso, tú tienes un incremento patrimonial no justificado. Ingentes cantidades de dinero que no pueden explicarse de una labor ocupacional de un ciudadano promedio. Tienen un nivel de vida que está muy fuera del salvadoreño promedio. Entonces, y si agregas a eso cierta ingeniería financiera para distraer el dinero y para luego introducirlo al circuito legal como dinero legítimo y poder así disfrutarlo, estás también en presencia de mecanismos de lavado de dinero. Ahora, doctor, yo sé, yo entiendo, por ejemplo, que de repente hay dos tipos de verdades. La verdad real, la que maneja el ciudadano de a pie, que dice, no, obviamente, él seguramente se enriqueció porque mire cómo vive y eso no lo podía costear antes. Pero hay alguien, me han explicado ustedes mismos los abogados, la verdad legal o la verdad procesal, lo que yo puedo probar. ¿Y si no lo puedo probar o se puede probar sin la firma del presidente, sin algo más que testimonio de criteriado? Obviamente que el lavado de dinero no va a encontrar un contrato que diga, bueno, voy a vender tantas casas y utilizan testaferros. Es decir, presta nombres. Hay ciertas variedades de maniobras que sirven para ocultar el dinero ilícito. Por ejemplo, compra de bienes, automóviles, negocios, personas jurídicas. Son toda una serie de artimañas con las cuales ese lavador se vale y de entre ellas aparecen los prestanombres. Entonces, la eficacia que va a tener lo que el fiscal va a hacer es en primer lugar lograr una persecución eficaz, una sentencia condenatoria y amplificante y una recuperación de activos. El fiscal quizás, aún y cuando, pueda tener un desenlace quizás de no comprobación de culpabilidad, todavía le queda el mecanismo de la extinción de dominio para poder recuperar todos esos activos que provienen de actividades ilícitas. Ok. Quiero que escuchemos ahora lo que dijo el fiscal Jorge Cortés, así como la abogada Francis Vaquero, defensora de Banda Pignato. Escuchemos. Respetamos y aplaudimos la decisión del tribunal en cuanto a la medida cautelar que él ha adoptado de la detención provisional que la policía cumpla con esa obligación de proceder a darle el tratamiento respectivo, es decir, con la detención de esta persona. La fiscalía argumentó no solo el tema de salud y eso es importante dejarlo claro, que no solo es el tema de salud, el quebranto de salud de la doctora, sino que efectivamente ella se ha presentado cada vez que ha sido requerida por cualquier instancia administrativa o judicial. Ok, quiero agregar un poco más de dificultad a este tema de la ex primera dama fiscal Escalante y es lo siguiente, digamos, ¿es legítima, digamos, esta actuación judicial del juez al emitir entonces una orden de captura en contra de la primera dama o es excesiva con respecto al principio de concluencia procesal y a la dignidad de la persona? Bueno, el juez tiene obviamente facultades para hacer, para decretar una detención provisional en este tipo de casos. Yo particularmente lo considero excesiva la resolución del juez porque justamente yo he observado que la ex primera dama cuando le han citado para alguna diligencia judicial ha comparecido. Hicieron un juicio civil si no estoy equivocado una cámara civil ella compareció ella ha estado permanentemente aquí en el país ha estado trabajando según informan los que conocen la conocen personalmente padece una enfermedad bueno ha sido como público y notorio pues un tema de cáncer que parece a mí en lo personal me da la impresión que ella no presenta aquellos elementos importantes para decretar una detención provisional como es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización del devenir del proceso penal o de la justicia en términos generales y por tanto en mi opinión no ameritaba esa detención provisional y habría que ver las valoraciones que hace el juez un juez puede estar aplicando por supuesto la ley en forma drástica en forma excesiva en algunos casos en algunos otros casos no hay casos de otras personas que por ejemplo no les han decretado detención provisional a mí me me causa un poco de de sorpresa pues que la misma fiscalía general de la república no haya pedido la detención provisional en contra de la ex primera dama banda pinato y el juez si decreta esa detención en en derecho se conoce la 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 petición ultra petita y también el lo lo diferente a esto es decir cuando se le hace una petición al juez y el juez no solo resuelve lo que le están pidiendo sino que extra petita o sea resuelve más allá de lo que le están solicitando en este caso específico el juez resolvió extra petita extra petición de parte de con lo que le había solicitado la fiscalía habría que ver habría que ver porque también no significa que esa detención puede quedar en forma permanente si no pueden haber posibilidades de que en su momento tal vez no él sino que otro juez pueda brindar de seguro medidas sustitutivas ok ahora magistrado Ulises del Teo Guzmán tiene usted la última palabra mira usted este caso fuerte como para que la fiscalía lo gane o no yo creo que a juzgar por las apariencias por lo que han presentado por lo que han dicho por incluso la misma casi casi aceptación de debilidad fiscal que dice no tenemos evidencias objetivas independientemente de que ciertamente existe libertad aprobatoria y que no necesariamente deben de existir documentos para aprobar cierto tipo de delitos pero el hecho de decir no tenemos evidencias subjetivas o mucho en contra de él me da la impresión que el caso en principio es débil porque si bien es cierto se pueden utilizar el mecanismo que ahora ha venido a sustituir prácticamente la prueba técnico-científica que es el imputado criteriado mal llamado testigo criteriado porque la ley no le llama testigo le llama imputado criteriado que es aquel que ha cometido delito y que bajo el ofrecimiento de que diga ciertas cosas a satisfacción fiscal están dispuestos a dejarle impune en el cometimiento del delito un sujeto sobre interesado naturalmente en decir verdad o mentira entonces no se puede condenar a alguien exclusivamente bajo el dicho de un testigo tan cuestionado tanto es así realmente que recuerdo yo que un capacitador que vino para la implementación del código provisional penal del 98 cuando se estableció implantó este sistema señala incluso en su libro de que este imputado criteriado sobre todo en encapuchado dice es una cuestión inadmisible en el sistema anglosajón particularmente porque es violenta el principio de contradicción por el derecho que tiene el procesado de saber quien es el que está señalándolo con sus declaraciones y porque la defensa no puede cuestionar no puede investigar el registro del imputado criteriado y en consecuencia eso representa una limitación para la defensa para poder establecer su estrategia y el poder de contradicción de modo tal que no se puede basar simplemente en el imputado criteriado y creo creo que así como van las cosas me pareciera ser que a lo mejor van a tener que utilizar el mecanismo de la ley de extensión de dominio si es que no alcanzan porque no pareciera ser que vayan a alcanzar para conseguir una sentencia condenatoria en contra del expresidente Funes pero también señalo que la ley de extensión de dominio en mi opinión es una ley inconstitucional pero como ya se resolvió la inconstitucionalidad por parte de la sala de lo constitucional es un instrumento que va a poder utilizar la fiscalía general ok con ese ya nos quedamos entonces magistrado Ulises del Dios Guzmán fiscal escalante doctor Alexander gracias por haber estado esta noche aquí en 8 puntos muchísimas gracias bueno vamos a la pausa cuando regresemos otro tema importantísimo y es la elección de magistrados a la corte suprema de justicia hoy empezaron las entrevistas a los candidatos ya volvemos bueno si mayor lo introducimos a nuestros invitados también nos acompañan hoy en 8 en punto el señor Germán Rivera él es miembro del centro de estudios jurídicos también nos acompaña el doctor Humberto Sáenz él es el presidente del centro de estudios jurídicos caballeros bienvenidos a 8 en punto bueno este día empezaron las entrevistas a los candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia yo sé que tú Humberto estuviste presente en algunas horas me imagino yo de estas entrevistas y quiero conocer tus impresiones sin embargo antes de eso quiero que escuchemos lo que nos dijo aquí un abogado miembro del panel internacional independiente que vino a analizar los procesos de selección de estos candidatos escuchemos lo que nos dijo la doctora Magdalena Correa en la medida en que no se aseguran dentro de esos requisitos especiales exigencias para que las y los candidatos además de tener unas de reunir unas condiciones mínimas aseguren que tienen las calidades que exige la importancia del cargo una característica para elegir jueces se necesita presentar un examen para elegir magistrados no ¿qué examen es el que en definitiva posee este procedimiento? el de la entrevista y revisadas como lo hicimos las entrevistas resulta que las preguntas lastimosamente no estaban dirigidas a verificar el conocimiento la capacidad argumentativa las especialidades que debe reunir una persona que está llamada a interpretar la constitución y asegurar que el orden jurídico del estado se someta a la constitución ok y eso es lo que dijo del proceso de selección de los candidatos pero tú estuviste ahora presente ya en las entrevistas que están conduciendo los diputados a los ya candidatos y mi pregunta es si lo que está diciendo la doctora se volvió a repetir si efectivamente no se hicieron las entrevistas a profundidad para conocer la filosofía jurídica de estos candidatos que algunos de ellos serían miembros de la sala de lo constitucional correcto mira Carlos yo lo primero que quisiera decir porque hay que hay que reconocerlo públicamente es que estamos en presencia de un proceso inédito esto que estamos viendo esto que ocurrió esta tarde nunca había pasado ni en un proceso de elección de magistrados de corte suprema de justicia ni en un proceso de elección de ningún otro funcionario es decir audiencias entrevistas abiertas al público completamente transparentes en donde las preguntas que hemos escuchado de los diputados han mejorado sustancialmente en comparación a las preguntas que hemos visto en otros procesos eso yo creo que es hay que destacarlo hay que valorarlo hay que apreciarlo en lo que eso significa y por supuesto hay que criticar de manera tal que se introduzcan algunas otras mejoras que todavía no hemos podido ver pero para responder concretamente a tu pregunta yo sí creo que varias de las cosas que acabamos de escuchar de la panelista internacional se han mejorado en este proceso escuchamos preguntas serias de algunos diputados algunos no tanto pero escuchamos preguntas serias de algunos de los diputados en donde claramente confrontaron el criterio jurídico que podrían tener algunos de los candidatos hoy solo se entrevistaron cuatro con precedentes juriprudenciales con presidentes de la misma sala de lo constitucional a la cual ellos estarían aspirando llegar en su momento y escuchamos buenas respuestas escuchamos pésimas respuestas también de algunos de ellos pero ese es justamente el ejercicio escuchamos también preguntas relacionadas con la moralidad escuchamos preguntas relacionadas con la independencia sobre todo la independencia político partidaria que se le está exigiendo a estas personas y quedó en evidencia ahí en uno o dos de ellos que esa independencia no se tiene eso creo que es importante también porque en todo este proceso los filtros por los que hemos venido abogando en varias de las etapas lamentablemente han fallado esta es la última etapa esta es la última etapa de todas y es el momento tenemos que decirlo así de arreglar aquellos problemas que no se pudieron arreglar en las etapas previas por diferentes circunstancias de las que por supuesto podemos conversar pero nosotros si valoramos y valoramos bien el esfuerzo que está realizándose hasta este momento al menos en la asamblea legislativa por conducir estas entrevistas y por explorar la capacidad la trayectoria y la independencia que pueden o no tener las personas que están pretendiendo esta magistratura ok antes de pasar con usted señor Rivera quiero que escuchemos también algo de lo que dijo el profesor Jean-Michel Simón él también es parte del panel internacional que vino a evaluar el proceso de selección escuchemos no creo que necesariamente debería ser un juez pero bien como lo menciona un académico que no sea solamente un académico de derecho sino que sepa de constitucional porque muchos de los candidatos tienen varias especialidades menos en derecho constitucional cuando la materia es el derecho constitucional no se me explica de por qué un laboralista o un civilista estaría calificado para ese puesto cuando podría quizás también presentarse para un cargo de la sala civil de la Constitución Suprema pero no necesariamente para eso bueno y eso no solamente me parece grave pero yo esperaría que en estas entrevistas eso quedara básicamente desnudado es decir que aquellas personas aquellos abogados que no son especialistas en constitucionalismo queden fuera bueno gracias Carlos gracias por la oportunidad yo creo que el tema tiene todavía que retrotraerse un poco porque desde el proceso de concurso que se dio las personas que se abocaron a este no fue tanto que permitiera tener mayor conjunto de personas que puedan tener ese perfil de constitucionalistas eso implicó que el listado al final recogiera unos pocos casos de entre de esos la asamblea desde luego en este proceso de entrevistas tendrá o debería de enfocarse más en aquellos que tienen mayor perfil académico profesional experiencia etcétera en el tema constitucional pues es principalmente para esa sala que van cuatro magistrados y para la sala de lo civil si es esa la labor que debería hacer la asamblea ahora usted está satisfecho con la manera que se está entrevistando ya el doctor Sáenz dice que es una mejora sustancial pero que todavía no estamos donde deberíamos de estar yo agregaría algo que dijo él mire en este proceso al menos tenemos la oportunidad la sociedad civil y la academia de poder asistir sin restricción esa es una ventaja que tiene ya el proceso de entrevista eso no se había dado antes ahora las preguntas yo voy a señalar estuve en dos entrevistas ahora y al menos dos diputados preguntaron cosas que a mí me parecía que no iban con el tema o que todavía acotara que uno de ellos dijera bueno esa no es la respuesta correcta a uno de los entrevistados como que si él tuviese una respuesta definitiva a un tema donde estaba entrevistando a un candidato pero que si él tenía un criterio pues al menos se lo hubiera guardado pero no expresar eso de que no era la respuesta correcta y estaba cuestionando un tema por ejemplo de criterio de la sala de lo constitucional entonces creo que eso todavía el proceso sigue va a irse mejorando y la asistencia también tendrá que ir participando también con sus preguntas ok con eso ya vamos a la pausa cuando regresemos hablamos un poco más en detalle de lo que dijeron algunos de los candidatos magistrados a la corte suprema de justicia ya volvemos gracias por continuar con ocho en punto doctor Humberto Sáenz tengo entendido que entre las preguntas que se hicieron hoy llevaron respuestas sobre la consideración del respeto o no respeto a los precedentes judiciales es decir a lo que ya se dictaminó digamos en la sala de lo constitucional hubo un candidato que tengo entendido dijo bueno lo que se hizo de esta manera se puede deshacer de la misma manera eso por ejemplo nos puede decir que podríamos regresar a votar solamente por la bandera y ya no más por rostros y que de repente algunas instituciones vuelvan a estar partidizadas y no partidizadas como se ha ordenado quisiera que me hablara sí yo creo que fue una respuesta que da un mensaje muy claro y que a mí en lo personal me da incluso temor sobre todo por el contexto en que se da esta respuesta estamos hablando para decirlo también claramente del aspirante a la Corte Suprema de Justicia el abogado Rogelio Canales que también fue cuestionado y pongo este contexto porque es importante sobre declaraciones previas que él había dado en donde él ha manifestado pública y abiertamente que la sala de lo constitucional actual responde a intereses ocultos a fuerzas retrógradas y a intereses económicos poderosos y de la oligarquía que están permeando y que han implicado ciertas decisiones de la sala de lo constitucional un lenguaje me parece a mí inapropiado para alguien que pretende ejercer la más alta magistratura y con ese contexto cuando se le pregunta si en efecto los precedentes jurisprudenciales pueden modificarse que nadie está diciendo que no se puede modificar su respuesta casi inmediata es dejando entrever que hay necesidad de modificar ciertos precedentes jurisprudenciales sin que se le haya puesto un caso en particular para ser analizado creo que lo hemos hablado en otras oportunidades Carlos cuando hemos dicho que los precedentes no son inamovibles pero que deben existir circunstancias sumamente extraordinarias para cambiar un precedente o para modificar un precedente y que el análisis debe ser un análisis doble que debe hacerse para sentar una nueva línea jurisprudencial eso no pareció que fue el mensaje que dio este candidato y eso es justamente lo que manda un mensaje y que a mí en lo particular me da temor y a esto agrego que en algún momento de sus respuestas el abogado Canales llegó a manifestar que podría estarse considerando para el tema de modificaciones constitucionales la misma posibilidad de convocar a una constituyente también me pareció a mí un mensaje completamente inapropiado y no oportuno en el contexto de una entrevista en donde se pretende identificar sus cualidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ok ahora nos escribe también el señor Rivera lo siguiente falta determinar cómo evaluarán las respuestas los diputados pues están haciendo preguntas jurídicas y la mayoría de los miembros dice de la comisión no son abogados bueno entiendo que ellos han aprobado internamente un procedimiento para poder hacer estas entrevistas dentro de las cuales también ellos tienen unos porcentajes si no me recuerdo el del 40% que iba a ser parte de la entrevista y el resto que pues iba a completar con otros elementos si no me equivoco Humberto me corrige pero eso va a ser al final lo que al menos en esta primera etapa hemos visto un desarrollo bastante complejo de las preguntas bastante puntuales en donde también no se han limitado a 45 minutos como se dijo en un primer momento o menos las entrevistas hubo un caso de más de una hora en donde se pudo abordar muchos temas y que el aspirante pues también pudo dar muchas respuestas algunas acertadas y otras que que no tenían nada que ver con lo que él estaba preguntando pero la comisión en esto creo que está haciendo un buen trabajo repito hay que seguir viendo el desarrollo pero también la ciudadanía acompañando y apoyando en las preguntas también que pueden aportar directamente tal vez solo agregar en esa parte para que no se me vaya la idea que se supone entiendo que eso es lo que se ha aprobado también que los diputados van a contar con asistencia técnica es decir los miembros de la subcomisión primero y la comisión después van a contar con la asistencia técnica jurídica técnica legal necesaria para darle un mejor contenido y una mejor valoración a la respuesta que están recibiendo en todo este proceso de entrevista ok una última pregunta por usted doctor Humberto Sáenz y es lo siguiente la entrevista digamos que es el paso previo ya intuyo yo para cuando ya vaya la elección al pleno pero quizás retrocediendo un poquito antes de que vaya al pleno ¿cómo nos vamos a asegurar que efectivamente se elijan a los mejores a los que dieron la mejor respuesta y no realmente que se elija basado en un reparto de cuotas? yo creo que es importante lo que decía Germán hay una oportunidad inédita de nuevo para que la ciudadanía para que la sociedad civil para que los medios de comunicación participen que estén presentes ahí en las audiencias y escuchen de viva voz que es lo que estas personas están respondiendo faltan 26 entrevistas y el llamado sería que la ciudadanía se involucre a que los medios obviamente le den la cobertura necesaria que las instituciones de sociedad civil estén ahí cuestionando que participen en la elaboración de preguntas y que divulguen aquellas respuestas que a su parecer son inapropiadas y que hagan llegar más adelante esa información a los electores es decir a los miembros de la subcomisión a los miembros de la comisión política y después desde luego al pleno legislativo ese es un rol que creo que podemos empezar a jugar desde ya aprovechando la oportunidad que se nos ha abierto y que no teníamos antes ok Germán una última pregunta brevemente ya que estas audiencias estaban abiertas al público había mucha gente presente digamos que no fueran diputados y que no fueran abogados presenciando estas entrevistas yo presencié dos dentro de ese tiempo pude observar mucha prensa pero no la asistencia que posiblemente se debía haber esperado creo que puede haber más y eso es el llamado a que participemos en el mismo gremio a participar en la academia a participar en los mismos centros de investigación para que podamos también colaborar en ese proceso es un proceso que interesa a todos no es un proceso solamente para los intereses de un partido o de un sector no es un proceso que interesa a todos ok con esa idea nos quedamos entonces doctor Humberto Sáenz señor Rivera gracias por haber estado esta noche aquí en 8.1 bueno ustedes se quedan con mis amigas de Sin Supermiso soy Carlos Soledo gracias por vernos recuerden la república es de todos y hay que cuidar